Hoy subiremos al Zuspice, que con 2.962 metros es la montaña más alta de Alemania. Para llegar a la cumbre elegimos el teleférico de Eipsi. Este teleférico sube casi 2.000 metros de altura, desde Eipsi hasta la estación del teleférico en el Zuspice, un trayecto de 4 kilómetros que se realiza en 10 minutos. El Zuspice marca la frontera entre Alemania y Austria y se localiza por un lado en el estado de Baviera y por otro en el del Tirol. El Zuspice es sin duda una de las montañas más interesantes de los Alpes, debido a sus vistas únicas. En días claros se pueden ver las montañas de 4 países desde la plataforma panorámica y disfrutar de las impresionantes vistas. Otro teleférico nos lleva hasta el glaciar, convertido hoy en unas fantásticas pistas de esquí de más de 20 kilómetros. El lago helado de la montaña más alta de Alemania se encuentra amenazado. Según los cálculos de los científicos, la esperanza de vida no llegaría a los 20 años si no se evita el deshielo. Lo que supone el ocaso de un glaciar. Después de hacer un pequeño recorrido por los restos que quedan del antiguo glaciar, nos disponemos a bajar en el tren cremallera de Vallediche-Zuspice-Bahn. Inaugurado en 1930 con un trayecto de 19 kilómetros, incluye un tramo de túnel de 4 kilómetros y medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!